¡Oreo, oreo, se vende! ¡Un chorizo! Yo no te voy a hablar, al único que te lo calles que eres tú ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Pa que regue con eso, cascóe, wey Y te tengo otra guarda que no te va a querer ni encima ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Exacto, Ramón! ¡Bramón, Ramón! También lo atiendes ¡Bramón, jajajajajajajajaj! Quiero que me acompañe a darle un aplauso a estos profesores, compañeros, amigos y hermanos, músicos que han tenido que pedirle a ellos hacer música de todo corazón y respeto. Muchísimas gracias. Sí, gracias por esta noche tan bonita. De todo corazón. ¿Y a la gente levitado? ¿La gente levitado? No. La gente levitado. 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 Yo soy el señor de aquella señora La bella de cara que me está enamorando Y sin que me pregunto el efecto de niña Un poquito celosa Soy el señor de la que va a cantar Siempre huye de ti, sin que me da la vida Que me siga y deje que yo sueña Lejos sobre mi lejita nada más Soy el señor de la que va a cantar Que llega de la que va a cantar Cuando quiera la puerta de la que va a cantar Todo el pedazo Me llora siempre y todo el plazo de mi hogar No importa que de mi no soy el licuado Porque de mi no soy alcanza Pero de mi no sé que estoy a pasar Lejos sobre mi lejita nada más Solo cuando alcanza en la soberanía Yo la gozada, yo la gozada, yo la gozada Y en los dos horas me supo nadando Que yo a mi señora Que solo se le doy al inalá Que yo la gozada, yo la gozada, yo la gozada Que yo la gozada, yo la gozada, yo la gozada El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Que importa que digan que soy anticuado, que viola te ha brindado y retirado Que te voy a perdonar lo que se hace en su lado El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Y si de ver, una amiga en el dedo, es mi mujer, con esa nena yo me acuerdo Con ese dinero, de aquella mujer, el señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Yo soy el señor, que llega temprano, y no me mando nada Y si de ver, una amiga en el dedo, es mi mujer, el señor, nada que hacer Si yo me quiero y para vivir, es mi consuelo, por esa nena yo me muero Por esa nena yo, me muero, me muero, y me muero El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Ese es lo que pasa, cuando El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Y como puedo hacer decir que como soy, pero la doña me agarró El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Y eso es lo que pasa El señor aquel, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer El señor, de aquella mujer, el señor, nada que hacer Gracias.